Se mencionaba a través de las redes sociales que el gobierno de los Estados Unidos había dado una amnistía a Nicolás Maduro tal cual como se los muestro acá en este momento, eso es lo que se encontraban dando a conocer las redes sociales donde se mencionaba que a Nicolás Maduro el gobierno de los Estados Unidos le había ofrecido una amnistía a cambio de abandonar el poder El gobierno de los Estados Unidos ofreció amnistía al dictador de Venezuela Nicolás Maduro por irse de nada más y nada menos que de Venezuela y a su círculo cercano como parte de unas conversaciones, es decir está incluido también Diosdado Cabello como parte de unas conversaciones secretas según reveló The Wall Street Journal Ellos eran los que estaban mencionando que se le había dado este trato o que se le había ofrecido este trato a Nicolás Maduro por parte de las autoridades o por parte del gobierno estadounidense La propuesta surge tras el fraude electoral en Venezuela en medio de las graves acusaciones que enfrenta el mandatario chavista por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir por Joe Biden Esa era la información que se conocía hasta hace un par de horas Pero el gobierno de los Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca acaba de dar a conocer que eso no es así Niegan rotundamente haberle dado algún tipo de trato o ofrecido alguna amnistía a Nicolás Maduro Tal cual como lo mencionaban, acá se lo vamos a mostrar, eso es lo que ellos daban a conocer La administración Biden niega oferta de amnistía a Nicolás Maduro y reitera que Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del 28 de julio Más del 80% de las actas publicadas son corroboradas por observadores independientes Maduro debe reconocer esa situación, es lo que ha dado a conocer el gobierno de los Estados Unidos Así es que acá les mostramos parte de estas declaraciones Donde se muestra que ellos rotundamente niegan el haberle dado algún tipo de negocio o amnistía a Nicolás Maduro Escuchemos Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Como le dice, bueno, para estas elecciones del 20-24, en 28 de julio, Julio, nosotros no hemos dado ningún tipo de amnistía, ni a Nicolás Maduro, ni a ninguno cercano a él, ¿verdad? Esas son las declaraciones que ha mencionado la Casa Blanca Vamos a continuar escuchando esto por acá Bueno, ahí tiene, ¿verdad? No hay manera de que hayan hecho ese tipo de oferta a lo que es Nicolás Maduro o a alguien cercano a él Another one on Venezuela, and then I have one on the Middle East, very quick one Sure What is the view of the two statements from Brazil, Colombia, and Mexico asking Maduro regime to release the voting data? Is this enough, or do you like to see these three countries doing more? I mean, look, it's been two weeks after the elections in Venezuela, it is abundantly clear, right, to the majority of Venezuelan people, the United States, and growing number of countries, as you just listed, that Edmundo won the most votes in the July 28th presidential election, and Maduro must recognize it. We've said that, and we'll continue to say that. More than 80% of the voting sheets published by civil society and opposition corroborate, corroborated by independent observers, and so we think Maduro must recognize it. Bueno, ahí tiene verdad lo que está diciendo, que lo que hay que hacer es que Nicolás Maduro es el que tiene que reconocer que ha perdido, que la mayor cantidad de votos la tiene Edmundo González, que él es el presidente electo, que muchos países están ya sumándose a lo que están reconociendo a Edmundo González como el presidente electo, y en ningún momento reconocen ya a Nicolás Maduro. Eso es lo que se encuentra mencionando ella, y ellos lo han reconocido, dice, y por supuesto que no van a hacer ningún trato con Nicolás Maduro, que lo que tiene que hacer es simplemente aceptar que perdió y hacer la transición pacífica de su régimen al gobierno de Edmundo González. Eso es lo que se encuentra mencionando, eso es lo que apoya, y los presidentes o los países México, Colombia y Brasil son los que están tratando de de alguna manera negociar, son los mediadores entre Venezuela y los Estados Unidos para, bueno, una transición pacífica. Pero que le están ofreciendo algún tipo de amnistía, lo niega rotundamente, tal cual como acaban de escuchar, acá la portavoz de la Casa Blanca. Así que, ¿qué es lo que piensan ustedes referente a todo esto? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Se va a ir de alguna manera por ahí Nicolás Maduro? ¿Va a aceptar o va a continuar ahí? Sí, bueno, difícilmente se ve a simple vista que él en ningún momento quiere abandonar el poder por las buenas, pero el pueblo venezolano está haciendo un esfuerzo bastante grande, titánico en este momento para poder luchar contra todo lo que él está enviando, ¿verdad? Porque se está desquitando con todos los hermanos venezolanos, les está haciendo la vida imposible en este momento. Hace un par de días veíamos como también el presidente de Panamá decía que incluso también él le podía dar asilo en Panamá a Nicolás Maduro con tal, con tal de que él dejase a Venezuela y diera paso a Edmundo González para que él pues ya sea el presidente, ¿verdad? Ya no solo sea el presidente electo, sino que ya el presidente en funciones ya en Venezuela y que supuestamente, o mejor dicho, él sabe que los hermanos panameños estarían disgustos con él, ¿verdad? Pero sería solo una transición, sería un país como un puente, dice. Panamá sería el puente, no sería el destino final de Nicolás Maduro. Es decir, sería el puente para que abandone ya de inmediato Venezuela, llega a Panamá y de ahí tiene que buscar para que otro país irse porque de lo contrario se estaría metiendo en graves problemas, dice él, con los hermanos venezolanos. Por supuesto, nadie va a querer tener a un dictador en su país, ¿verdad? Alguien que ha causado, según lo que se menciona, muchos, bueno, ha estado involucrado en muchos delitos, ¿verdad? Y que también es perseguido por la justicia estadounidense por lo que es el narcotráfico. Porque se menciona que lo que tiene es un narcogobierno o una dictadura involucrada en el narcotráfico. Es lo que se ha mencionado referente a Nicolás Maduro, quien también el día de hoy estaba mencionando que va a eliminar todas las redes sociales ahí en Venezuela. Vamos a ver por acá parte de las declaraciones que él estaba mencionando. Se las vamos a mostrar en este instante. Él dice que quiere dejar, bueno, sin redes sociales, a Venezuela. Vamos a verlo por acá en este momento, porque él dice que es culpa de las redes sociales todo eso que está sucediendo y los ataques, los hackeos, no dice que es anónimo, sino que dice que es gobierno, el gobierno prácticamente de los Estados Unidos. Dice, los fascistas son los que están haciéndole daño a Venezuela y están infundiendo odio a través de las redes sociales. Vamos a escuchar esto. ¿Quién lo produce? Los que están atacando a Venezuela. ¿Hay mecanismos para defenderse? Hay mecanismos para defenderse. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela, y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Bueno, ahí tiene en parte lo que se encuentra mencionando Nicolás Maduro. Dice que va a defender de esa manera. Está activándose, pero él sabe muy bien que la lucha no es contra otro gobierno, sino que la lucha en este momento es contra Anónimos, quien le ha declarado la guerra porque quiere que dé libertad a los hermanos venezolanos. Así es que por más que luche en este momento, ya dijeron que no le van a dar chance, no le van a dar lugar a que, bueno, de alguna manera se libre. Aquí vemos cómo se lo mencionaba, dice Nicolás Maduro, el bigote, así lo llaman, así lo denominan, el bigote, creará un Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela. Nosotros como ciberhunters, anónimos y asociados, estaremos felices de ponérselo a prueba. Esas son las declaraciones que está brindando por acá. Entonces, estos hackers, este grupo de hackers, como ellos bien lo dicen, están en contra de todo lo que está haciendo Nicolás Maduro. Le han estado develando ahí información. Dice que le han congelado cuentas de dinero porque han visto el rastro y han seguido el dinero y han visto dónde está, en qué banco, si le han congelado las cuentas. Y dice que le van a quitar todo. Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes de esto? De que, de alguna manera, Anónimos le va a quitar todo lo que tiene Nicolás Maduro, que lo va a dejar sin nada, sin dinero para poder continuar haciendo sus fechorías. Así le ha dado a conocer Anónimos. Y por eso es que él ha dicho que va a hacer esto en este preciso instante. Por eso dice que quiere hacer este Consejo Nacional de Ciberseguridad para protegerse él y proteger a los suyos. Pero la información ya está siendo develada. Ya está haciendo esto en una forma de tratar de defender información ante los hackers y no revela que es Anónimos, que le declaró la guerra. Pero bueno, eso es lo que sucede. Él prefiere culpar a gobiernos, prefiere culpar al mismo pueblo venezolano porque no lo quieren y, bueno, los manda tras las rejas, en la cárcel. Así es que esa es la información que tenemos en este momento para poder compartir con ustedes. Si les pareció el segmento informativo, les invito entonces a poder dejar su like, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.